Hola amigos y amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal, recuerden que ya estamos cerca la fecha de navidad, hoy les traigo una manualidad muy bonita, les va a gustar muchísimo y es esta copa con un candelabro o una vela, vamos a elaborar esta copa y espero que lo disfruten tanto como mucho, entonces vamos a empezar, los materiales son los siguientes, pistola de silicona, un cauti para cortar el icopor, tenemos estas bolitas de icopor que van a simular la nieve, un palito de bruschetta, un pedacito de fomi, tu puedes utilizar el color que tu desees, un pedacito de icopor, tenemos cintas decorativas para los lazos y para los moños, una cinta buxia, tengo estos adornitos decorativos de navidad para la vela, una vela tamaño mediano y tenemos esta copa, estos son los materiales que necesitamos, entonces ahora vamos a empezar el proceso paso a paso. Música 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 Bueno mis amigos, estas son las manualidades del día de hoy, espero que les haya gustado muchísimo, recuerden suscribirse, darle like y nos vemos en nuestro próximo video, chao. Música Música Música